Habíamos extendido el petitorio hasta el día miércoles, o sea, habíamos fijado, mejor dicho, ese plazo hasta el día miércoles. Y bueno, hemos decidido extenderlo en principio ahora hasta el día viernes, para que la gente pueda seguir llegando a hacer sus firmas. Y bueno, el día viernes vamos a analizar si es necesario seguir extendiéndolo o no. No, más o menos, no hice un recuento ayer, pero estimo que van a dar aproximadamente las 400 firmas a este momento. Doctor, si tenemos en cuenta la capacidad de habitante que tiene Vicuña y Maquina es poco y nada prácticamente, ¿no? No, indudablemente que si uno lo mira desde un porcentaje de la población de la localidad, es muy poco. Indudablemente que tampoco se lo puede mirar absolutamente de esa forma, porque no tendríamos que incluir a quienes son menores de edad y no estarían en condiciones de hacer un pedido. Si tendríamos que ver sobre la base por ahí del padrón electoral, de todos modos siguen siendo pocas personas las que han firmado hasta el momento. Con lo cual queremos ver o analizar si es necesario extenderlo, porque por allí la gente comparte las problemáticas, pero no ha tenido tiempo de concurrir a la municipalidad. Y quizás la posibilidad de poner el petitorio en otros lugares le facilite la situación. Es un tema que vamos a analizar a partir del día de mañana. Sí, seguro. Y aparte, doctor, no hay que olvidarse de las condiciones climáticas, ¿no? Sí, que tampoco han ayudado en estos días. Y bueno, también entiendo que el accionar que ha tenido la policía en los últimos días, si bien no ha solucionado la problemática, creo que ha logrado una pequeña calma en la población en cuanto a sentir que hubo una reacción de parte de las fuerzas policiales en su forma de actuar. Y bueno, todos sabemos que por ahí las personas somos cíclicas, tenemos nuestros altibajos en nuestras percepciones. De todos modos, creo que es importante que la población tome conciencia de que la seguridad es algo permanente y que vamos a necesitar lograr el objetivo de conseguir una ayudantía fiscal, con lo cual cuanto mayor cantidad de gente firme, después quizás las instituciones también lo puedan acompañar, la misma municipalidad lo va a hacer. Y bueno, de esa forma podremos arrancar un poco más con el pie derecho en la tramitación ante la Fiscalía General de la Provincia. Claro, hay que tener en cuenta que es para el bien de todos, no solamente y lamentablemente de aquellas personas que fueron damnificadas, sino pensando en un futuro, nunca podemos decir a nosotros, no nos va a pasar. Y teniendo esto de un acceso a Fiscalía, se agilizarían un montón de trámites, ¿no? No, por supuesto, ya es absolutamente necesario que exista esa posibilidad, que exista esa ayudantía fiscal que pueda estar más cerca la justicia de la gente. No nos podemos quedar con que por ahí se calmó la situación unos días y ya está. O sea, tenemos que pensar en la política de seguridad en forma permanente. Esto es uno de los elementos más. El otro elemento será cuando se pueda lograr definitivamente la instalación de las cámaras de seguridad, cuando se pueda lograr quizás algún efectivo más o algún vehículo más para el accionar de la policía. Y, bueno, y varias alternativas de distintas índoles que ayuden a la seguridad pública dentro de la comunidad. Muy bien. Bueno, doctor, le agradecemos estos minutos e instamos al vecino de Vicuña Maquina a que se llegue a firmar el petitorio, que es de suma importancia. Bueno, Mario, le agradezco esta comunicación porque, bueno, todos sabemos que los medios de difusión, los de radiales, televisivos, las redes sociales ayudan mucho. Y, bueno, hay que apelar al compromiso de la ciudadanía de que se llegue a firmar o busque la forma de firmar el petitorio para, bueno, colaborar en este pedido y para poder lograr así o poder darle más fuerza al reclamo con la expectativa de lograr lo que se está buscando. El compromiso es esencial de una población para lograr estos objetivos.